Y vamos aportando más detalles de este caso que tiene, bueno, estremecida a toda Rusia. Un atacante que entró a una escuela y ya podemos confirmar que mató a 13 personas. Antes te contábamos que eran 9, bueno, la información que nos llega de Rusia es que eran 13 personas, de las cuales 7 eran niños y los otros, los restantes 6 eran adultos. Dos por lo menos eran profesores de la escuela, dos eran empleados de seguridad, estaba fuertemente armado. Todavía no se conoce la identidad del atacante, pero sí podemos confirmar que estaba totalmente encapuchado, que tenía un pasamontañas, una balaclava, un pasamontañas en el que solo se bebían los ojos, y que estaba vestido de negro con una esvástica roja en el pecho. Él tenía una especie de buzo, ya hay imágenes que están circulando en las redes sociales que muestran que tenía una esvástica roja totalmente grabada en el pecho, en el buzo con el que se estaba vistiendo. Esto además fue confirmado por las propias autoridades acerca de la autenticidad de esta imagen. Insistimos, estamos hablando de la localidad de Isebesk, que está a unos 900 kilómetros de Moscú, como capital de la provincia de Udurmutia. Ingresó muy fuertemente armado, empezó a disparar el primero a los adultos que estaban custodiando el ingreso, después ingresó al establecimiento y empezó a disparar sin ningún blanco en particular, sino tratando de matar al mayor número de gente. Fijate acá, esta es la imagen del buzo que tenía y la esvástica muy claramente marcada en roja en el pecho. Esta es la imagen del tirador que se termina suicidando. Así lo encuentran dentro de un aula, después de haberse pegado un tiro en la cabeza, y la imagen que estremece, que entonces evidentemente habilita a pensar que se trata de un crimen de odio. Ahora, ¿por qué eligió particularmente esta escuela? Bueno, eso está dentro de las cosas que está investigando la policía de delitos criminales, que está siguiendo este caso desde Rusia. Vamos a estar actualizando el tema con más información que nos va llegando minuto a minuto. Lo que sí podemos confirmar entonces es 13 muertos, 7 de ellos niños, el resto adultos, y un ataque cometido por un neonazi.